Si el gobierno nacional no tiene la voluntad de atender la petición que nosotros estamos haciendo, pues esta marcha, o sea, esta protesta de la minga indígena va indefinida. Así amaneció la sede de Urrá, ubicada en la avenida Circunvalar de Montería, tomada por los indígenas Embera del Alto Sinú, quienes le reclaman al Ministerio del Interior las promesas que hasta la fecha no ha cumplido. Bueno, en este momento nosotros tenemos unas peticiones específicas, como son los acuerdos anteriores que hemos tenido con la empresa Urrá, con el gobierno departamental y municipal. Pues como que hay esos incumplimientos, por ejemplo, en tema de la sentencia T-652 del 98, el tema de la sentencia T-405 del 2019 es que tribunal, o sea, la corte autoriza indemnizar a los 900 indígenas faltantes por pagar. Entonces, para esos cumplimientos nosotros estamos acá. Campesinos del Alto Sinú, quienes aseguran también estar afectados por la hidroeléctrica Urrá, se unieron como siempre a esta minga. Se dice que más de 400 personas llegarán esta tarde a esta sede. Los campesinos nos hemos unido a los hermanos Embera, Catillo, a reclamar del gobierno nacional cumplimiento a compromisos adquiridos en varias oportunidades. Los indígenas aquí se tomaron el parque, hubo compromisos y no se ha cumplido ni cinco. Igual en Tierra Alta el presidente Petro comprometió su palabra para hacer una mesa de trabajo entre indígenas y campesinos para lograr que la empresa Urrá, que gana millones de pesos, que genera energía, que utiliza los recursos de los indígenas, que es el agua, que es el río, lo utiliza, lo explota y gana millones de pesos. Pero a los indígenas y a los campesinos nos trae miseria, hambre, necesidad, y por lo tanto lo que venimos a reclamar es cumplimiento de la palabra. Hasta ahora habemos 400 y vendrán otros 400 más y otros campesinos más si el gobierno nacional no nos presta atención.